Una Tiesa en Cambiamento Una Iglesia que construye, una Iglesia que nos une Una Tiesa que está uniendo Una Iglesia que construye, una Iglesia que nos une Una Tiesa en Cambiamento Una Iglesia que construye, una Iglesia que nos une Una Tiesa que está uniendo Una Iglesia que construye, una Iglesia que nos une